Una nueva alternativa en el ciclismo generaleño nació hace cerca de un año encabezado por el entrenador Eduardo Campos. El equipo CQ quiere ser una oportunidad para que más jóvenes practiquen el pedalismo en nuestra zona. Es un proyecto que ha salido a base de mi familia, que hemos tomado el ciclismo muy en serio. Tengo tres hijos, los cuales han participado. Desde un principio Dios nos dio la bendición de poder sobresalir. Mis tres hijos, Ángelo Campos, Isaac Campos Quirós y Christopher Campos Quirós. De ahí tomé la iniciativa de empezar a fomentar el ciclismo aquí en Pérez de León. Los integrantes del equipo toman esta oportunidad con alegría y con grandes expectativas. Como es parte de mi papá, de ahí me siento muy feliz y entonces le pongo para siempre estar con él. ¿Qué significa el ciclismo para ustedes, Amor? El ciclismo para mí es una pasión que me gusta mucho, entonces por eso lo practico. El fin de semana conseguiste el título nacional, ¿qué significa también para su joven carrera? Sí, muy agradecido que pude tener ese título. Es una experiencia muy bonita y especialmente por tener a mi papá como entrenador y como padre de familia a la vez. Y es una experiencia nueva que vamos a tomar de la mejor manera. Un nuevo comienzo para hacer nuevas amistades y nuevos triunfos juntos. Juntos significa mucho para mí estar en este equipo. Es mi todo, todas las mañanas levantarme temprano para poder salir a entrenar, para acomodarme con los estudios. Un poco difícil, pero todo esfuerzo tiene su recompensa al final. La verdad, me siento bien con el nuevo equipo y quería cambiar un poco. La verdad, me llevo muy bien con ellos y siento que me va a ir muy bien este año que viene. Para este fin de semana, los hermanos Samuel e Isaac Campos participarán en la Vuelta Infantil y Preinfantil, que se tramitará en la provincia de Cartago. Este fin de semana y volverla a poner muy duro, a ver si se da la posibilidad de poder ganar otra vez. Tengo muy buenas expectativas. El año pasado se nos dio la vuelta, dos etapas de las tres que son. Y este año tenemos también muy buenas expectativas y a dar todo lo que tenemos. El equipo de ciclismo CQ tiene las puertas abiertas para que más pedalistas se unan. Y para más información está el teléfono 8970-5896. Metas muy claras, tenemos metas muy claras para el próximo año, en donde estará resaltado el mountain bike. Y bueno, es parte de esto también mi otro hijo, nada más que él estudia y trabaja. Se le hace difícil estar por acá, pero él se llama Christopher Campos, es un sub-21. Está con nosotros también un joven de San José. Se llama Rodolfo Rodríguez Ballestero. Y de ahí, a la espera de nuevos muchachos. Una nueva opción de ciclismo nació aquí en el Valle del General.